Yonales y televidentes de CNS Noticias y Teleburoproducciones, qué bueno que están con nosotros de nuevo en el personaje de la semana. Hoy nuestro invitado especial es el Dr. Felipe Tinoco, gerente del Hospital Tomás Uribe. Bienvenido a esta información, gracias por acompañarnos. No, a usted por invitarme, un saludo muy especial a su equipo de trabajo y por supuesto a toda la gran audiencia de este gran noticiero. Bueno, hay que decir que el Hospital Tomás Uribe tiene muy buenas noticias que contar, muchas cosas interesantes han pasado en este año 2018. Pero antes de empezar a hablar del hospital, yo quiero que hablemos un poco de usted. Usted es un zamario enamorado del Valle del Cauca, de esta tierra. Cuéntanos un poquito quién es Felipe Tinoco para todos los televidentes. Bueno, no, Felipe Tinoco es un colombiano, ante todo, que ama, que siente, que sufre, que vive su cotidianidad. Soy casado, felizmente casado, con una tulueña, por cierto. Ah, caramba. En el Sá, es de Arraigo Tulueño, de familia tulueña. Tengo un hijo de 15 años, llamado Simón, el consentido. ¿A mí en Tulueño? No, él nació en Estados Unidos, tuvo la fortuna de nacer allá, por circunstancias de la vida. Hoy tiene 15 años, estoy en el colegio Alemán. Y bueno, es el consentido de la casa, de la familia y el motor y la energía que nos permite, pues, estar abordando todas las exigencias del trabajo y echar a rodar, pues, esta empresa tan importante como es el Tomás Uribe. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito de su trayectoria. Es bueno conocer a la gente desde el otro lado, porque generalmente uno ve una figura, un personaje y a veces es como muy frío el tratamiento desde lejos. Uno se imagina que es una persona con muchas cosas, pero queremos que sea usted quien nos cuente cómo vino a Arraigo Tulua, a esta tierra y qué tanto ha recorrido Colombia. Bueno, yo soy médico y cirujano de formación de la Universidad Libre de Cali. Tengo unas especialidades en una maestría en salud pública de la Universidad del Valle y tengo una especialidad en administración hospitalaria también de la Universidad del Valle. También pues de otras formaciones en planificación, en proyectos sociales, en gerencia social del ICESI, de Cuba, del ILPE, de Chile. Soy un amante de la salud pública, funcionario público, pues, por convicción, dedicado al sector público con una trayectoria de 27 años. Yo he sido gerente del hospital de Zarzal, en esa época no era gerente, sino director de la unidad regional. Fui director de la unidad regional de Roldanillo también, donde dejamos una onda huella en la salud pública y en el desarrollo de estas entidades. También fui ya gerente del hospital La Buena Esperanza de Yumbo, donde lo posicionamos como el mejor hospital de baja complejidad del país, donde lo certificamos en calidad. Bueno, y entre tiempos, pues, he sido consultor, he estado en el Corpus de Occidente, he estado en el Ministerio de la Salud y, bueno, forjando una hoja de vida no solo impecable en los temas, sino también interesante para poder tener el bagaje necesario para liderar una empresa como hoy es el Tomás Uribe. Tengo el honor de haber sido escogido por la gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, para orientar y dirigir este importante centro que se encontraba en unas condiciones bastante depoblables y al borde del cierre o casi en proceso de liquidación. Y gracias a su directriz, a su apoyo y, obviamente, a toda esta gran experiencia que la vida nos ha brindado, afortunadamente, pues, creo que, y obviamente, sin desconocer, pues, el apoyo importante de todos los funcionarios, los 520 funcionarios hoy del hospital, poder sacar adelante o tener hoy como está el hospital. Bueno, pero ya vamos a hablar de este tema tan interesante porque, en verdad, usted ha liderado como el resurgimiento del hospital Tomás Uribe Uribe. Pero yo quiero saber, personalmente, siempre me he preguntado cómo un médico cirujano se mete en esto el cuento administrativo, sobre todo en un área tan difícil como es la salud. ¿Por qué? O sea, ¿qué le motivó a meterse como de lleno ya a dirigir, a manejar la parte administrativa, financiera, el personal, todo este tema? Bueno, digamos lo que yo creo que hay experiencias que lo marcan a uno en la vida. Yo terminé mi carrera en la Universidad Libre, digamos lo que hace que al día siguiente de terminar mi carrera, me fui a una región interesante como es el Chocó. Yo tuve la fortuna, y ya explico por qué la fortuna, de ser nombrado por el Servicio Adicional de Salud del Chocó en un municipio que se llama Juradó, que es el último municipio de la Costa Pacífica en los límites con Panamá, una región apartada a la cual en esa época solo se llegaba por lancha cinco horas desde Bahía Solano, a Bahía Solano solo se llegaba en avión o por barco desde Buenaventura. Y digámoslo que esa experiencia en esa zona, muy alejada, muy empobrecida en términos de la prestación del servicio, pero muy rica en una cantidad de elementos, sobre todo el recurso humano. Yo tenía valores humanos, yo tenía siete comunidades negras y siete comunidades indígenas a mi cargo. Y esto hizo de pronto que la convivencia de los jurados, un pueblo de cuatro mil habitantes, que viven en unas condiciones lacustres y, digámoslo, muy primitivas, pero muy rico en valores, de pronto me contactó con esa sensibilidad y descubrió en mí ese amor por la salud pública. Yo estuve casi tres años haciendo mi rural, lo prolongué y ahí eso me motivó a hacer salud pública en la Universidad del Valle y, bueno, esa sensibilidad por la salud pública me ha llevado por estos caminos de, digamos, lo de la parte administrativa y de la parte directiva del sistema. Hablando de esa sensibilidad que usted expresa, ¿qué fue lo que más lo marcó, digamos, una experiencia fuerte que usted ha tenido como médico rural? Bueno, no, yo podría, podríamos pasarnos este y muchos programas contando esa experiencia maravillosa de ser el médico de jurado. Que me haya marcado, bueno, yo pienso que la simplicidad con que vive la gente es admirable, que los valores ahí se miden por otro, no importa si tienes la camisa rota, si tienes la camisa roja, si tienes el pantalón verde, o sea, no vales por eso, vales por lo que aportas, por la vivencia, por la forma como sientes y como te integras a esa comunidad. Muchas cosas, hubo momentos dramáticos, heridas graves, heridas de bala, que hubieron que trabajar porque el mar no permitía la salida durante 3, 4 días y uno con un paciente allí con una herida mortal, pues tratando de hacer algo por eso y ver que toda esa serie de recursos o de armamentario médico que uno tenía ahí en su, o bagaje médico que uno tenía, pues, hombre, servía y daba resultados y cosas que de pronto en la ciudad o hoy en la modernidad acá uno vería como imposibles, pues se dan allá, entonces, digamos lo que hay también como una magia, ¿no? Como que ese ambiente ayuda. Hay una percepción de que el médico es como el salvador, como de alguna manera como ese ser mágico, es el que me va a sanar, el que me va a quitar las dolencias y más en ese tipo de poblaciones. No, imagínense que tuve, me viene ahora a la memoria, una situación con un profesor que fue mordido por una culebra, él estuvo, allá hay mucho chamanismo, muchas pócimas y magia con las plantas y con medicamentos caseros, fue mordido por una culebra, estuvo 15 días en tratamiento con el chamán de la zona y pues yo, ese día casualmente yo estaba saliendo como de permiso, iba como con una licencia cuando llega al centro de salud, pues, este personaje con la familia muriéndose y entonces pues yo suspendo mi salida, me devuelvo, con lo poco que tenía rudimentario, le hice una transfusión, le apliqué los sueros y bueno, fue curioso que al otro día el paciente a mediodía ya estaba sentado comiendo. O sea, salió mejor que el chamán. Entonces, allá voy, entonces eso fue... Le fue mucho mejor que usted que el chamán. Eso fue noticia en el pueblo. Claro. Y causó sensación e inclusive el chamán vino a hacerme un reconocimiento y a saludarme y bueno, generó una amistad que me permitió conocer también esta medicina y algunos truquitos pues también por ahí. O sea, que usted terminó enseñándole al chamán, más o menos, o explicándole su ciencia. Yo creo que aprendimos ambos. Aprendieron, intercambiaron. A raíz de ahí se permitía que los pacientes tuvieran también algún apoyo de su creencia local y a mí me expandió la conciencia de que hay otras posibilidades y otros conocimientos que a pesar de que uno no los entienda son igualmente valiosos como lo que aprendemos en la universidad. Ya pues, el doctor Felipe Tinoco, el médico de juradón, el que le enseñó al chamán. Continuamos con el personaje de la semana aquí en CNS Noticias del fin de semana con el doctor Felipe Tinoco, gerente del Hospital Tomás Uribe Uribe. Nos ha contado una historia muy bonita de su vida como médico rural, de lo que ha compartido con una población tan especial como fue la de juradón. Ahora hablemos de ese proceso, de ese momento en el que usted llega y se convierte, digamos, en la persona que resucita al Hospital Tomás Uribe Uribe porque estaba en unas condiciones precarias cuando usted llegó. Cuéntame un poquito de la historia. Bueno, no. Como le decía, mi formación de salubrista me llevó por la senda de la parte administrativa. Me especialicé, digamos, en gerencia hospitalaria y tuve la fortuna y el honor de ser escogido por la gobernadora Vilán Francisca para abordar la problemática que había aquí en el Hospital Tomás Uribe, un hospital que estaba al borde del cierre, en una situación caótica administrativamente, desgreño administrativo, una alta deudas. Bueno, y pues yo creo que toda esta formación y toda experiencia que he vivido y que la vida me ha permitido, pues igualmente me permitió aquí liderar un proceso. Nada fácil, por cierto, nada fácil. Hay que reconocer que ha habido una apertura de los funcionarios de planta. Hay que reconocer que ha habido un importante apoyo y sentido de pertenencia de los tulueños y de la gente del centro norte del valle. Hay que reconocer que ha habido un apoyo importante de la gobernadora y de la Secretaría de Salud que nos ha permitido diseñar las políticas, diseñar las directrices y marcar el derrotero que ha permitido a este hospital hoy estar facturando 5 mil millones de pesos. Cuando yo llegué aquí facturaba el hospital 300 millones de pesos, que no alcanzaba pues para ni siquiera cubrir la nómina. Aplicamos todas las técnicas administrativas, hicimos todos los ajustes que hemos creído convenientes. Creo que algo importante ha sido la disciplina. Yo creo que la disciplina y la transparencia ha marcado esta etapa de recuperación del hospital. Hemos hablado claro, hemos hablado de frente, hemos hablado sinceramente a los funcionarios, a la comunidad. Hemos enfrentado las críticas, las dificultades, como tiene que ser. Y creo que, digámoslo, eso es lo que hoy nos ha permitido haber sido certificados por el Iconte en un sistema de garantía de la calidad, con la de norma ISO 9000-2015, que no es fácil para un hospital en un año lograr este reconocimiento. En el segundo año subir a la versión 2015, que es la última. Y digámoslo que en un tercer año aspirar a estar certificado. La certificación es el máximo logro que hay en el país frente a la calidad. Llevamos un 50 o 60%, dos, tres autovaluaciones. Esto no es solo el gerente, esto es un grupo directivo que ha copiado, que le ha interesado. Un grupo de funcionarios que ha creído, porque también es parte de esto, que ha creído, se ha dejado guiar. Pero, ante todo, también yo tengo que hacer un reconocimiento, Sugei, a aquellos proveedores que, a pesar de las circunstancias adversas económicamente del sector, a pesar de las dificultades del flujo de caja, han confiado, han depositado sus elementos para que este hospital también pueda prestar un buen servicio. Y bueno, hoy podemos dar un par de satisfactorio en términos de la operatividad y, digamos, de la solvencia, en términos de lo que produce versus lo que gasta. Sin embargo, pues nos golpea fuertemente un problema estructural. Las EPS no pagan. Así, el sistema de salud en general está deteriorado. El sistema es deteriorado en una crisis grande, que de pronto no permite ver toda la dimensión del trabajo que se ha hecho aquí y que nos tiene en vilo porque nos debe más de 36 mil millones de pesos, que para una institución como esta, pues es una cifra importante. Claro, ¿cómo ha sido ese modelo gerencial precisamente, teniendo en cuenta lo que usted nos dice? Las deudas de las EPS, el sistema de salud que tambalea y esa falta, digamos, de apoyo frente a una gestión que trata de sacar adelante cada vez más este barco. Lo vemos en los otros hospitales también, a nivel regional, a nivel nacional, todos en la misma lucha. ¿Cómo opera ese modelo usted? ¿Cuál fue como ese secreto suyo para poder que le funcionara? Bueno, digamos que esto sí hay un modelo diseñado y probado ya. Aquí el eje fundamental es el recurso humano. O sea, el recurso humano hay que trabajarlo desde la sensibilidad, desde la motivación, desde el cambio de actitud. Aquí se ha brindado la posibilidad de crecimiento personal, de encontrarse con los proyectos de vida personal, familiar y por ende desde el proyecto de vida laboral, para que haya una conciencia de que es que el trabajo hay que cuidarlo, de que en el trabajo también hay que expresar todo su talento, de que el trabajo es el reconocimiento a la posibilidad de mantener una familia. Entonces pienso que hay un trabajo importante en eso a través de talleres, de dinámicas, de empoderamiento. Un segundo espacio es la recuperación de lo técnico, la actualización, capacitaciones, mejorar el ambiente laboral, dotar las herramientas tecnológicas. Entonces pienso que eso abre la posibilidad de que el ser humano se exprese y somos una entidad netamente de servicio. Son un enfoque humanístico más que todo. Perfectamente. Entonces somos humanos dando apoyo a humanos. Entonces eso hace que este servicio sea un servicio en el que debe primar el eje fundamental, el ser humano. En segundo, pues tenemos unas propuestas técnicas, claramente definidas, tenemos unas propuestas de calidad, tenemos una recuperación del sistema de información. Aquí se ha hecho una inversión grande en sistema de información que nos permite tomar decisiones en tiempo real. Y entonces hay unos ejes transversales como es la acreditación, la certificación en calidad, como es los sistemas. Ahora hay algo que se llama, que hace que la parte sistémica de la entidad se mire con enfoque de riesgo y se trabajen los riesgos, planes de mejoramiento. Entonces digamos lo que sea, hay una matriz ahí que hemos, a través del tiempo perfeccionado, y que nos ha permitido trabajar todos estos temas y al unir todos estos temas, donde hay un mejoramiento de la infraestructura física. Hemos mejorado la infraestructura física, esta infraestructura hay que cambiarla, porque no cumple con la norma. Y es parte del proceso. También hemos formulado un proyecto de nuevo hospital que la gobernadora está gestionando y ojalá tengamos una buena noticia este año frente a eso, de forma tal que en un año, que estemos terminando este ciclo, digamos lo de gobierno, podamos entregar a la comunidad un hospital fortalecido, no solamente en el recurso humano, no solamente en los servicios, sino también con una nueva cara, con una capacidad tecnológica de respuesta, que permita recuperar lo que anteriormente fue, porque este hospital fue un hospital de gran prestancia regional, de gran importancia en la referencia y contra la referencia, y eso es lo que pretendemos devolverle a la ciudadanía. Bueno, primero que todo, pienso que el gran motor es mi familia, mi esposa y mi hijo, son los que generan, pues, digamos, esa fuerza necesaria para, entre otras cosas, gracias a su, digamos, también a su, a ceder el tiempo familiar, pues, es que yo puedo dedicarle ese tiempo al hospital, me recojo en familia, caminamos, mi hijo es un deportista, mi esposa le gusta caminar, y entonces el fin de semana caminamos, hacemos caminatas en el Parque de la Salud, me gusta caminar por el mundo, no solamente en mi país, conociendo las rutas de mi país. ¿Me preguntan si usted colecciona piedra? Ah, sí, hay una afición por coleccionar piedra, entonces tengo de los lugares que me ha permitido la vida visitar, en todo el mundo, pues, si está bien, recojo un souvenir, por así decirlo, y entonces hay una colección de piedras que básicamente para mí significan, pues, ese conocimiento del mundo, de la tierra, de las vivencias que le permiten crecer, expandir la mente, y tener una posibilidad de entender lo que ocurre desde otra mirada, ¿no? No neurótica, ¿no? Rápidamente, el deseo de internacionalizar al Hospital Tomás Uribe, ¿cómo va ese proyecto? Sí, no, definitivamente, no por público tenemos que ser mediocres, no por público tenemos que ser hospitales de caridad. Este hospital va a ser un gran hospital, donde va a reinar la excelencia, tiene un grupo humano fabuloso, tiene una ciudadanía que tiene un gran sentido de pertenencia, pareciera que todos los tuleños de renombre y de no renombre, pues, han nacido aquí en este hospital, y eso genera... O nosotros, nuestros hijos, pero algo tenemos que ver con el Tomás Uribe. Sí, 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 algo. Ha habido una gran respuesta, ¿sí? Aquí, a pesar de que hay otros centros hospitalarios también de renombre, pues, ha habido un espacio y hay para todos, porque no se trata de sacar a nadie. Entonces, en esa mirada de este hospital, tiene que trabajar la excelencia, la excelencia es de talla mundial, la excelencia no es solo de talla local, la excelencia es de talla mundial. Hoy en día, no hay fronteras frente a la posibilidad de que vengan pacientes de otros países. Excelente. Usted sabe que Tuluá es un centro, por decir algo, de cirugía plástica, y que vienen pacientes de otros países a hacerse. Entonces, la idea es que este templo de la salud esté homologado para atender pacientes de todo el mundo. Algo que se me olvidaba es que también estamos trabajando porque sea un hospital universitario. De hecho, ya es un hospital universitario, sin embargo, hay que cumplir unos requisitos. Tenemos 12 de los 14 requisitos, ya nos falta muy poco, entre ellos la acreditación. Y entonces, esa es otra forma de devolverle a la sociedad la responsabilidad social que se llama. Es que el recurso humano en salud pueda formarse aquí en Tuluá y no tenga que viajar al eje cafetero. Inclusive, vienen del eje cafetero, de las universidades del eje cafetero. Claro, es que es un hospital departamental prácticamente. De Cali. Entonces, eso genera también un reto de ser reconocidos y de responder a ese reconocimiento. Bueno, doctor, qué bueno, qué rico haberle conocido esas facetas que uno quiere saber qué hay detrás del gerente, qué hay detrás de la persona que está al frente de toda una gran institución como es el hospital. La última pregunta, así rapidito. ¿Qué es más difícil? ¿Una cirugía o sacar adelante, haber levantado este muertico que era antes el hospital? Sí, esa es mi especialidad. Esa es mi especialidad. ¿La cirugía es difícil? Yo soy médico por esencia, ¿sí? Y mi formación va a eso. Lo que pasa es que yo cambié ese paciente individual, lo cambié por un paciente... Grandote. Grandote. Inmenso. Aquí tengo la oportunidad, al sacar adelante esto, yo estoy atendiendo no uno, sino todos los, no sé, los habitantes, los ciento y pico de habitantes que tiene Tuluá, los seiscientos habitantes que tiene los alrededores del centro norte del Valle. Entonces, eso también me da una satisfacción personal porque ese es un compromiso. Mi compromiso como médico es con la humanidad, con aliviar el sufrimiento, con aportar mi granito de arena para que haya una convivencia y cada día, pues, seamos mejores seres humanos. Pues, doctor Felipe Tinoco, gracias por acompañarnos en el Personaje de la Semana. Qué rico poder compartir tantos proyectos, tantos sueños. Sabemos que hay muchas cosas, todavía hay que conversar sobre el Hospital Tomás Uribe, sobre los proyectos que vienen, sobre el personal y sobre su trabajo. Pero, pues, gracias por dedicarnos a esto.